¡Suscríbete al canal! Un pueblo que nos vio crecer, valores, tradiciones y memorias Por caudales y entre surcos viajan melodías Que resuenan en las almas de nuestros artistas Con sus manos y entre cuerdas dan la bienvenida Al paisaje musical que nos une en armonía Festival Pedro Ramírez, un encuentro de familias Candelaria canta, baila al compás de la alegría Festival Pedro Ramírez, una fiesta de colores Las guitarras suenan pa' llenar de amor los corazones Festival Pedro Ramírez, un encuentro de familias Candelaria canta, baila al compás de la alegría Festival Pedro Ramírez, una fiesta de colores Las guitarras suenan pa' llenar de amor los corazones Solo somos festival Que somos territorio, somos festival Tenemos armonía, somos hermandad, sabrosura, colores, armonía Hay canciones, somos la música que alegra los corazones Cantos al amanecer, te abrazan con su calidez Entre pasos palpitan generaciones El escenario listo está, las cuerdas ya quieren vibrar Hoy en Candelaria todos somos festival Por caundales y entre surcos viajan melodías Que resuenan en las almas de nuestros artistas Con sus manos y entre cuerdas dan la bienvenida Al paisaje musical que nos une en armonía Festival Pedro Ramírez, un encuentro de familias Candelaria canta, baila al compás de la alegría Festival Pedro Ramírez, una fiesta de colores Las guitarras suenan pa' llenar de amor los corazones Todos somos festival Una y mil veces, gracias Somos guardianes de nuestra herencia musical Tú y yo estamos dándole cuerdas a Candelaria Gracias Gracias.